¿Qué es el principio de Pascal? Lo que nos dice es que la presión ejercida sobre un fluido que se encuentra encerrado, cuando dice confinado quiere decir que está encerrado en un recipiente, es equivalente en cada uno de los puntos del recipiente. O sea, cuando le hago presión llega un momento en que ese fluido me hace presión sobre cada una de las paredes del recipiente y esa presión que me hace en cualquiera de los puntos es la misma. ¿Me dice entender? ¿Sí? Ok, resulta que Pascal es el mismo que ustedes manejan allá en matemáticas, ¿cierto? El triángulo de Pascal, ese también es el mismo, Blas Pascal, es el nombre del señor. Él era una persona, digamos, acomodada en su época. De hecho, se cree que la familia de él manejaba lo que eran vinícolas, o sea, tenía el tratamiento de vinos. Es decir, él quiso comprobar con un barril de vino, hizo el siguiente experimento. Colocó algo así como parecido a una tina, ¿sí? La colocó de tal manera de que coincidiera con el barril y empezó a llenar ese barril de vino. ¿Qué observó? Que simplemente el vino seguía subiendo. No pasaba nada, el vino simplemente seguía subiendo. Bueno, de la misma manera, para intentar comprobar lo que había dicho ya, digamos, es una forma de comprobar lo que dijo el evangelista Tauricelli con respecto a la presión atmosférica, él lo que hizo fue que, colocaron un tubito de vidrio, cerró todo el barril y empezó a colocar vino a través de este tubo, ¿sí? Llegó un momento en que, ¿qué? En que este tubito empezó a llenarse y el barril estalló. ¿Me hice entender? O sea, había más líquido acá, sin embargo lo que se veía aquí era que simplemente se llenaba el contenido, mientras acá, en este tubo de vidrio, había menos líquido, pero llegó un momento en que el barril se estalló. ¿Por qué? Porque empezó a haber presión por la altura, ¿sí? ¿Qué presión? La presión que ejercía el líquido sobre, y la misma, digamos, es lo que nosotros conocemos como la presión atmosférica, ¿sí? Entonces había mayor presión acá, había mayor presión acá, pues esto adquirió mayor presión porque la presión... O sea, pudo comprobar lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Que la presión que se ejerce en cualquier punto es la misma dentro de un recipiente confinado. ¿Quedó claro esa parte? Sí. ¿Sí? Yo les decía a ustedes ayer que nosotros también, incluso recibimos una presión debido a la atmósfera. Bueno, de pronto por... que hemos nacido acá y normalmente no tendemos a viajar, no nos damos cuenta, pero la presión del aire, o la presión atmosférica, es bastante sobre los cuerpos, ¿sí? Bueno. Bueno, hay un principio fundamental de la aerostática que también podemos decir que vimos ayer con los vasos comunicantes, y lo que hace referencia es que no importa la forma del recipiente, ¿cierto? La presión que se ejerce depende de qué? De la altura del líquido. Dos cuerpos pueden tener diferente forma y tener la misma presión. ¿A mayor altura, mayor presión? A mayor altura, mayor presión. ¿Sí? Entre más altos sean los cuerpos, va a haber mayor presión. ¿De qué? Como lo de Bolivia. De todo, de la atmósfera, del agua, ¿sí? ¿Del ambiente? ¿De qué? De Bolivia. De Bolivia. Entonces, si eso así ya hemos analizado cuando vimos la presión de un cuerpo que se encontraba sumergido en un líquido, que lo vimos ayer, llegamos a esa conclusión. ¿Sí o no? ¿Qué dijimos? Que eso es lo que se conoce como el principio fundamental de la hidroestática. Si yo, a esta altura, le hago su variación que es la diferencia de alturas, me encuentro con esta ecuación. P2 menos P1 igual, despejando, igual a densidad por gradada por la diferencia de alturas. ¿Qué es lo que me dice acá? La diferencia de presiones entre dos puntos, la diferencia de presiones entre dos puntos es equivalente al producto del peso específico por la diferencia de alturas. Resulta que el peso específico, ya hemos dicho, que era peso sobre volumen. El peso masa por gravedad sobre volumen. Pero masa sobre volumen es densidad. ¿Sí o no? O sea, que otra forma de ver el peso específico es densidad por gravedad. Entonces, aquí tengo densidad por gravedad. ¿Qué es eso? Peso específico. ¿Sí? Entonces, esta apreciación me permite también calcular qué. O es lo que me define el principio fundamental de la hidroestática. ¿Ok? Y ya sabemos que la presión que se ejerce, que es un líquido sobre el fondo de un recipiente, depende de qué. Del área, de sección del recipiente y de la altura a la que se encuentre. Digamos que por ahora, dejemos hasta ahí. ¿Sí? Digamos que por ahora, dejemos un líquido sobre el fondo de un recipiente y de la altura a la altura a la altura a la altura a la altura.